No, no, no le pides. . No, no voy a morir. . ¡Ojo, ojo! ¡Ya, Ceres, no les tengas ahí toda la mañana! ¡Ey, que vaya espabilando, que la vida es muy dura! ¡Eh, que la vida es muy dura! ¡Que se vaya haciendo duro! ¡Eh, Álvaro! ¡A ver qué puttería!